Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a convertir en un módulo la pieza de mecano que ya habíamos hecho en el tutorial pasado. Bien, pues esto ya lo sabemos hacer, pero así nos sirve de recortatorio. Es muy sencillo, partimos del ejemplo anterior, ponemos módule, el nombre que le vamos a dar al módulo, que va a ser pieza mecano, y ahora le especificamos los parámetros con sus valores por defecto. Pues vamos a decirle que el parámetro drill, los taladros por defecto van a ser de métrica 3, el parámetro d es la distancia entre los taladros, que va a ser también 10, n es el número de taladros y por defecto queremos que tenga 4, la anchura le ponemos 10 y el grosor igual a 3. Con esto creamos el módulo, lo metemos todo entre llaves y ya podemos eliminar los parámetros que nos sobran, que ya están subidos, puestos en la definición del módulo, que son drill, d, n, todo esto fuera, la anchura y grosor fuera, esto lo vamos a intentar para que quede claro que son instrucciones que pertenecen al módulo y ahí lo tendríamos. Si ahora la renderizamos no nos sale nada porque no hemos todavía invocado el módulo. Vamos a poner pieza mecano, aquí nos sacaría la pieza por defecto. Y ahora documentamos un poquito el código, esto siempre viene bien. Entonces en el módulo lo primero que hacemos es calcular la longitud de la pieza en función de los parámetros. En este trozo de código de aquí lo que hacemos es que es donde realmente construimos la pieza. Y luego siempre que se hace un módulo hay que dar algunos ejemplos de utilización para que la gente los pueda usar. Ejemplos de utilización. Este sería el módulo la pieza mecano por defecto y vamos a poner otra más. Translate. Vamos a trasladarla a 20. Y ponemos una pieza de mecano que tenga, pues por ejemplo, dos agujeros. Ahí está, dos taladros. Ahora, una vez que lo tenemos, lo grabamos, le hacemos un fail, save as, y esto vamos a llamarlo pieza mecano SCAD. Lo grabamos y ya tenemos listo para utilizarlo. Ahora, como esta pieza es un módulo, ya la podemos subir a Zingiverse y la podemos compartir con el resto de la gente.